Va a doblar, va a doblar a ti Tengo tres días pisados, todavía no he dormido A mí me gusta el cilindra y siempre tengo un blon prendido Tengo Chucky decidido, que nunca estén detenidos Andando en los dedos en manos y con todos los manos tan fríos Lo mío no se lo pasó a ningún panamio Haber corrido con Cain, al final lo tenían vendido El lío es que no la ponen ni que tengo el lío Yo te digo, si lo empuño con la del tamaño espío Todo frío, que nada más te voy a dejar partío Y te voy a mandar a poner un pie en el nello, en el Darío, rugío Tengo un quince que anda prendido Y pa' lo rojo y se caería, te ando hecho que en un adío Paparita Va a doblar, va a doblar a ti Va a doblar, va a doblar a ti Lo de usted es toda película, la vaina hay que vivirla Entenderla como yo que empecé a vender la escuela Frío con todo el mundo, no es porque yo soy pura candela Yo lo que la pongo cuando tengo que ponerla Yo te doy tu pela y le tiro por el mismo hoyo Pero yo te puedo Yo te doy tu pela y le tiro por el mismo hoyo